Buenas tardes señores y señores, esto es Mania Wrestling Pues esto es Mania Wrestling me dicen Aquí tenemos de espalda Seguimos Mania Wrestling desde el domingo hasta el martes Que se joda Este programa es PG-13 Hoy no se van a mencionar palabras OES Buenas tardes Aquí tenemos al campeón Dándome la espalda, pero que se joda Oh, que se fastidie Tenemos el capit... Oh, espérate Pausa La revista Meta, la revista oficial de los ecos centroamericanos Mayagüez 2010 Consíguelo en primera hora o en el nuevo día O en www.meta.com Ahí lo tenemos El Corruptor Me vuelve a dar la espalda, no sé por qué carajo Y aquí tenemos Ah, le voy a dejar la misma música El feto Jason Killer El que se cree que gana Míralo Míralo, el que se cree que gana Y aquí tenemos Al White Venom Haciendo su entrada Este es otro que se cree que gana El hombre de reto público Junto a Jason Killer El campeón intercontinental de la semana pasada De Mania Racing A ver cuál de los tres Gana esta lucha A ver si el Corruptor Por fin pierde a la correa Que le ganó hace un tiempo atrás Al imparable El Chotter Que para la música Y que empieza la lucha por favor Que comience el evento Aquí tenemos Señorías Le metí el dedo a la cámara La cámara del Corruptor Aquí tenemos Toma de árbitro Empieza fuerte Jason J. Killer Aquí lo tengo El toma de fuerza de nuevo Lo domina Aquí tenemos A Jason Dominando la lucha Tremendo Cantazo A la parte de arriba De la cara Otro más Otro más A la espalda Aquí tenemos A Jason Intentando Dar su apogeo ¿La regla otra vez? Sí ¿Cómo así? Cuando puse la mano aquí Jogó para allá Fuerte patada De parte De White Venom Siguita eléctrica Crossline De parte del chupamatre Cuponero Que coge latas Del Corruptor Mira este lambón Algo más feo Que el carapacioso Este Mira como lo patean Mira como lo patearon Mira como lo patearon Ah pero esto es alcohol Esto es alcohol gente Ahora pides cacao ¿Verdad? Ahora pides cacao Ahora le coges miedo Llorón Le quiere partir La jodilla Vuelta del carnero ¿Qué es eso? Pues chicos Se tiró encima a mí Ahí está Ahí está Lo intentaron madrugar No se dejó DDP Tremenda DDP De parte De Corruptor A White Venom Míralo como brinca Parece Parece saltamonte Ahora parece un sapo aplastado Pero pues Tenemos Jason Incorporándose Le duele mucho la pierna Después del maltrato Lo que Corruptor le dio ¿Qué es eso? Deje estar sobándose Mira, mira que pillan Mira que pillan Como el Jogernon no está ahí ¿Verdad? Como el Jogernon no está ahí Se aprovechan Mira, mira Por bruto 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 Tenemos a White Venom Contra el Jogernon Mira mami Contra el Jogernon No, ¿qué es eso? Contra Corruptor Tremenda DDP Deja a Corruptor Mar herido Mar herido Ay, yo no sirvo Para comentar Por la música Este video Me cae mal Me caigo mal yo mismo Mira este Mira este Oh, ahí tenemos La gran astucia Del Corruptor Los 50 años de experiencia Hace que haga Maniobras como esa Ah, lo pararon Uno Míralo Yo pensé que lo iba a planchar No se deja No se deja Ataca Fuerte el golpe a la cabeza Ahí tenemos a White Venom Quejándose Le dieron en la ingle Le dieron en la ingle A White Venom Dice que aguanta Dice que tiene el pecho duro Se cayó Bendito Parada para tus fanáticos You have just been Corruptor Oh yeah I love this shit No me pagan como camarógrafo Pero que se joda Tremenda patada Al área del mentón Tenemos solamente Incorporado Al Corruptor Dándole tremenda paliza A Jason Feto Killer También White Venom Le dieron en la ingle A White Venom Si una serie de rodillazos Al costado Conteo Uno Dos Conteo Uno Dos Se invierte Se invierte el conteo Dice Jason Killer Que quiere la correa Para él Pero mira la pierna Le duele la pierna Quien habrá pasado Quien habrá pasado en la pierna Tenemos al Corruptor Headlock Headlock Que pasará Lo empuja No lo suelta No lo suelta Tiene el headlock todavía Oh Esperate Algo no apto para menores Están atacando A White Venom Siguen atacando A la pierna Oh Párate Esto no es apto Para cardíaco Agh